En mi angustia, invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía, reconocí que solo a ti corresponde Mi corazón, llegaste, cuando no me lo esperaba y cambiaste Todo lo que había en mí transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer, más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Hay que me guíes hasta el final del camino Te necesito más que el aire que respiro Te necesito más que ayer, más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Hay que me guíes hasta el final del camino Mis refugios son tus brazos, la seguridad para mis pasos Amarro tu palabra como un lazo a mi corazón Destruye la guarida del temor y planta la semilla de tu amor Y crece como garbo el fuerte que da fruto Jesús contigo la tristeza está de luto Toma el control absoluto, dame protección Yo no quiero nada sin ti Yo no quiero nada sin ti, Jesús Contigo todo y sin ti nada, Señor Y es que yo no quiero nada sin ti, Jesús Tú le diste vida a mi corazón Te necesito más que el aire que respiro Te necesito más que ayer, más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Que me guíes hasta el final del camino Si no me sostienes me puedo caer, dame balance Pues solo en ti me logro sostener, enséñame que solo de ti Yo debo depender que lo importante es todo aquello Que no podemos ver, tú eres alivio Al pasar por el fuego y por los vidrios Reconozco que si tú no estás yo no tengo equilibrio Eres la brújula contigo, yo no estoy perdido Miro al cielo y te doy gracias porque bueno has sido Y yo no quiero nada sin ti, Jesús Contigo todo y sin ti nada, Señor Y es que yo no quiero nada sin ti, Jesús Tú le diste vida a mi corazón En mi angustia invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía Reconocí que solo a ti corresponde Mi corazón llegaste Cuando no me lo esperaba y cambiaste Todo lo que había en mí transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Extiendo hacia ti mis manos Te necesito como la tierra necesita de la lluvia Con el Díaz Hasta el final Desde el camino